hola pura sangre buen día que tengan un gran día un día positivo un día con la actitud pura sangre con todo sigan musculando entrenando trabajando y pasen a lindo así que les mando un fuerte abrazo los quiero motivar arranquen con todo y siempre adelante con todo puras sangres animales disfruten la vida actitud campeona siempre ante la adversidad siempre hay que ser positivo les mando un muy fuerte abrazo denle con todo guerra y coraje en la vida hay que ser protagonista cada momento así que les mando un fuerte abrazo vamos con todo animales animales con todo con todo con todo están vivos disfruten cada momento cada instante les mando un muy fuerte abrazo y no se olviden de muscular muscular y entrenar y trabajar con todo y comerse un buen asado los quiero animal y dale 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 dale